hola hola mis amigos de cesarin rin rin que tal como están recuerden que todos los días hago en vivo miren pero lo que estoy haciendo aquí un rico caldito miren uy ya me acordé que no estoy en guatemala sino que estoy en el salvador así que miren este sopón que estoy haciendo aquí mire este sopón de mora con ayúd que una de pipiancito ella me había equivocado miren miren pipiancito rico sabroso recuerde recuerde mi linda gente que estaré haciendo envío de apoyo y si usted quiere una promoción directa escríbame a mi whatsapp escríbame a mi whatsapp aquí le voy a dejar en la descripción del vídeo le voy a dejar el número de whatsapp escríbame y yo le estaré apoyando pero mire aquí haciendo un rico caldito o sea ya me acostumbré a un rico pues sopón vean un rico sopón que miren qué rico saludito a odi a obel a loida a marleni a mamá marta papalino a pablito a la guanaca a la abuela al abuelo a todos saluditos y pues si usted quiere que yo los salude déjenme un comentario y si usted quiere apoyo por favor comuníquese en mis redes sociales como existen como ring ring cesarín o mi whatsapp que es más 502 54 53 32 38 ese es mi número de whatsapp si ustedes quiere comunicar y pues aquí un rico caldito miren miren qué rico